Después de atender una invitación realizada por integrantes de la Organización Ciudadana por Tarifas Justas en el Servicio del Agua Potable en Cajeme, el gobernador Guillermo Padrés Elías anunció un subsidio para el pago de este servicio a mil familias cajemenses que requieren de este apoyo. El subsidio es en respuesta a una petición directa de los ciudadanos y consistirá en un apoyo mensual de 100 pesos, inicialmente a mil familias vulnerables en este municipio, pero con potencial de extenderse a muchas familias más no solo de Cajeme, sino de todo Sonora. El mandatario estatal acudió a este encuentro invitado por Guillermo Patiño Fierro, presidente de la organización, en donde se dieron a conocer las inquietudes ciudadanas con respecto a los cobros de agua potable. Este esquema, detalló el gobernador, será solo el primer paso de un sistema de apoyos que llegará a todas las familias necesitadas de todo el Estado. Una de las peticiones ciudadanas es que se intervenga para ayudar a las familias a pagar sus recibos de agua potable, toda vez que el costo del servicio sufrió un incremento del 16% en este 2013. Asimismo, los ciudadanos señalaron en esta reunión que en el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme, hay casos de corrupción, ineficiencia y falta de liderazgo para establecer el cambio requerido por los ciudadanos. Cabe destacar que, como lo señaló el gobernador Padres en otras ocasiones, como parte de las negociaciones para adquirir los derechos de agua para el acueducto independencia, una de las propuestas del Estado fue pagar para siempre los recibos de agua de todos los cajemenses, sin embargo, esto fue rechazado por motivos políticos. Guillermo Patiño Fierro dio la bienvenida al gobernador y a regidores del Ayuntamiento de Cajeme, que se dieron cita para hablar del tema de aumento a las tarifas. Las propuestas son la eliminación del cobro base, una mesa de diálogo, subsidio del gobierno del Estado a las familias de más bajos recursos y la intervención del Estado para el análisis de los cobros.